El día de ayer en medio partido de la Copa entre Dinamarca y Finlandia tuvo un momento de locos un momento que a lo mejor muy poca gente ha vivido en vivo y que yo por suerte no estaba viendo el partido por lo cual no me asusté por el momento pero el señor Christian Eriksen tuvo como una especie de paro cardíaco o digamos en palabras más sencillas que se desmayó, se desplomó en medio partido en la media jugada que estaba recibiendo el balón y que por eso también tuvo la suerte de que estaban los focos en ese momento en él en el momento del problema y que lo pudieron acudir todo el mundo en pocos segundos el que primero se dio cuenta de toda la gravedad fue el señor Simon Kier, nuestro épico capitán que llegó muy rápido y como un héroe le sacó la lengua de la boca que como sabemos se puede a veces asfixiar la gente por esto al parecer como que por la posición que estaba no le podía suceder pero aún así lo hizo por el simple instinto de hacerlo porque es algo que se pone en el manual cuando esto pasa también lo puso ya listo para que hicieran los procedimientos de recuperación los doctores, lo dejó todo ya el escenario preparado y por suerte se pudo digamos que concluir el día con un final feliz el jugador del Inter salió ya despierto algunas imágenes los captaron ahí ya con los ojos abiertos y con una mano en la cabeza conscientes por lo cual ya había como que más esperanza en ese momento aunque fueron varios minutos por lo que se relata de mucho drama y de que se temía lo peor donde ambas hinchadas sea la del equipo danés como la del finlandés cantaban el nombre del jugador y todo el mundo obviamente en drama sus compañeros hasta hicieron como que un círculo para taparlo de las cámaras para que obviamente no se le filtrara una foto a lo mejor de su fallecimiento que era algo que se podía pensar en ese momento y que algo que también un poco a pensar de que haya ese morbo de que las cámaras estén grabando un momento así que cuando por ejemplo entra un intruso no se graba pero si se graba cuando alguien estaba a punto de morir o pudo haber muerto o sea es algo que me parece un sinsentido y que las televisivas deberían pensar un poco al parecer por ejemplo la televisión de Holanda cortó la transmisión como para mí debió ser o por lo menos no enfocar el momento o la escena del jugador ahí y otros lugares si quiero dejar como que la imagen puesta así que me parece un poco vergonzoso eso y es algo que hay que verlo porque a lo mejor esta vez fue bien pero si un día va mal me parece que se puede generar un morbo que nadie quería que se genere ni él ni su familia y pues luego tuvimos a estrellas noticias después de que todo bien que incluso respondió a sus compañeros por allí que mandó todo hasta que les avisó a sus compañeros daneses que siguieran el partido y que determinaran que él ya estaba bien al parecer como que ya estaba a su 100% o sea no podía a lo mejor obviamente correr ni nada pero ya estaba muy consciente y muy activo así que tampoco parece que pueda ser algo ya muy grave y está estable que es algo bastante bien y que ojalá que seguramente no pueda volver a la Euro ni a jugar fútbol en un buen tiempo pero por lo menos está bien de salud y está vivo que es lo más importante y dejando el tema de Elitzel al lado que fue lo principal lo que la gente más está reconociendo y felicitando fue la gran digamos toda participación de Kiaire en esto desde el primer segundo que llega corriendo a hacerle los primeros el primer socorro los primeros servicios para poderlo recuperar aparte de esto fue el que también como que hizo que Elipo lo rodeara para poder tapar la visión también luego cuando su esposo obviamente la novia de Eriksen estaba loca que bajó hasta el campo para por la digamos desesperación de ver a su esposo así a su novio a su pareja él mismo fue a consolarla junto con Casper Schmeichel el portero del Leicester para obviamente darle un poco de ánimo y de confort en ese momento tan extraño y tan difícil y la verdad que muy bien y bueno generalmente un trabajo bueno no un trabajo un gesto una reacción de Kiaire de hombre de capitán de líder de amigo de familiar de alguien que entiende todo o sea creo que Kiaire se ganó a mucha gente ayer y bueno obviamente todo el mundo está reconociendo cómo se portó en esos momentos y hasta gente del Inter y todo que de verdad me parece un poco tonto decir como fan del Inter felicito a Kiaire o sea gente estamos en un momento donde en la fraticada vale una mierda al lado de la vida o de la humanidad de alguien por lo cual no sirve que digas que seas del Inter para felicitar a alguien por un gesto así o sea tienes que decir que lo hizo bien y ya está porque es un gesto de humano y de persona que entiende lo que vale la vida de otra persona por lo cual muy bien todos los compañeros para que estuvieron de verdad que excelentes en cómo reaccionaron a ese momento y si se les vio que de verdad les importaba a sus compañeros que eso fue algo muy lindo obviamente hubo como un par de segundos los dos primeros que como que no se dieron cuenta de la gravedad luego ya se ven que está el jugador ahí tirado y la gente entiende lo que está pasando porque normal a veces la gente se caiga y ni te des cuenta de que se cayó como algunos más que por el ruido no se dieron cuenta pero aún así muy bien y sobre todo Kiaire que demostró ser un hombre y un verdadero líder o sea demostró ser todo todo lo bueno lo hizo ayer Kiaire así que muy bien tengo tiempo diciendo que nuestro vikingo se merece ser capitán del Milan y pues esto como el de ayer para mí se lo merece aún más es verdad que a lo mejor Kessy o Calabria se merecían también ser capitanes pero creo que el Milan aparte de lo de ayer es un tipo que para mí siempre ha sido un gran capitán y que el Milan lo puede hacer y que sobre todo que digamos que representa un hombre de verdad o sea un hombre una persona justa correcta con juicio y para mí eso es lo que debe representar un capitán o sea un tipo así con esos valores no un Donnarumma que no le importa nada y que hizo lo que hizo sino que un tipo que represente y que sea el verdadero más allá del capitán el padre o el líder el guía del equipo y para mí Kayer lo puede hacer muy feliz con su aparición la verdad y por más que como ya dije Calabria y Kessy están por allí creo que se lo merece también por temas de edad que a lo mejor no va a estar no sé 10 años en el Milan todavía estará 3, 4 y creo que eso puede ser buenos años para él para ser el líder del Milan y del equipo que aparte siempre se le ha visto esa voz de mando esa voz de comando desde atrás pero más allá de eso este tipo de cosas que demuestran lo que va a una persona y lo humano que es en momentos tan complicados de gestir porque él lo gestió o sea lo gestuvo como si era no sé el mismo doctor él o sea yo creo que a Kayer en un video le editan su ropa de la selección y le ponen una vestimenta de enfermero o de doctor y te creerías que es uno más de los que lo estaba socorriendo porque es que fue totalmente profesional no perdió la calma y hizo lo que tenían que hacer como el que tuvo que también irlo a socorrer así que la verdad que increíble o sea fue de locos la verdad las imágenes y bueno nada más felicidad porque ya todo ya salió bien que la verdad se pudo ver un poco manchado toda la euro por esto porque es algo que no se puede olvidar y que más allá de eso es la vida de una persona y lo bueno es que bueno pues todo salió bien la verdad que esperemos que ya den un poco más de información en estas próximas horas y tal y eso y la verdad bueno muy feliz por eso me da también rabia por la gente que quería ser morbo y prensa con esto o sea porque no es para ser morbo agente ni prensa ni visitas la casi muerte de un jugador entiendo informarlo como ahora que estoy dando un poco yo mi opinión sobre que haya sobre todo y sobre el hecho pero no decir jugador casi muere o sea me parece un poco no sé subrarista que se tengan que llegar al punto de vender una casi muerte o una posible muerte para poder sacar ventas de periódicos o ventas de videos o de visitas o de lo que sea o sea gente un poco de cabeza Dios no todo se tiene que hacer viral y no todo es usable para un video o para una portada o sea que vi que hay una portada en España subrarista de que ponen la cara de Ericsson así recién despertado que ya me parece feo porque jugadoramente no estaría de acuerdo en que se va a decir más así y aparte de eso que la ponen en primera plana que no sé no sé cuál es el medio aún creo que era marca o alguno de esto pero igual no estoy seguro y luego ponen como en la esquina de la portada que si no tienes erecciones ya me ha puesto el número tal con las pastillas o sea hermano bro estamos locos un poco de respeto un poco de cabeza y eso pero bueno muy feliz porque ayer muy feliz por todo que sea resuelto y bueno no me imagino la gente que lo vio en vivo creo que fue una locura o sea vivirlo en vivo tuvo que haber sido súper extraño porque o sea lo estás viviendo y no sabes qué ha pasado qué va a pasar yo lo vi ya con unas horas de retraso y pues ya sabía que estaba todo bien así que muy bien y nada gente se les quiero mucho grande todos los que intervinieron para que no pasara a mayores y nada que iba el fútbol y sobre todo que iba la vida de las personas que es lo que más vale un humano vale 50 veces más que 2.000 partidos o 50.000 partidos de fútbol de fútbol de fútbol de fútbol de fútbol